Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos en este miércoles ya mitad de semana y siguen las áreas de inestabilidad hacia la mitad sur del territorio mexicano. No hay ningún cambio en la imagen de satélite, siguen las ondas tropicales afectando desde el sureste del país, extendiéndose hacia el centro, el oriente, una perturbación tropical que sigue afectando en el occidente sur del territorio mexicano y la zona de convergencia que está al menos generando numerosos chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra Madre Occidental y las altas presiones que siguen dominando desde el estado tejano norte y noreste del país, generando nubosidad parcial y algunos chubascos de forma muy aislada en el estado tejano durante el día de hoy, en el transcurso de la tarde o parte de la noche. Con respecto al huracán, el huracán afecta parcialmente hacia Puerto Rico y a la española. Actualmente sigue como un huracán de categoría número 3, este huracán poderoso y enorme de gran tamaño. Hasta el momento se mantiene a mar abierto, sigue muy bien organizado sus bandas de nubosidad y de precipitación, su ojo muy bien definido, sigue su movimiento hacia el noroeste esperando que en los siguientes días se esté afectando a la costa este de la Unión Americana. Por lo pronto, este poderoso huracán tiene vientos de 205 y racha de 240. Su movimiento, como ya le comentaba, es hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora durante esta tarde. Es la última posición de este huracán, vamos a estar monitoreando muy de cerca la trayectoria que pueda tomar al menos este poderoso huracán. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, 23 la temperatura, condiciones de cielo medio nublado, lluvia de forma ocasional que se va a extender para los siguientes tres días. No se espera ningún cambio en las temperaturas. Por lo pronto, el día de hoy en la Ciudad de Monterrey sigue el ambiente cálido, bochornoso y tarde brumosa, 36 la temperatura, condiciones de escasa nubosidad prevalecen. Esto es válido también para mañana y por ahí del jueves, esperando que llegue otro sistema frontal muy débil, trayendo áreas de precipitación, incremento en la nubosidad para el sábado y las temperaturas.